Calle, los tres hermanos Chino, Sharper y Candy Ride Los dos que pudimos correr Jaja, ahí van los tres Sharper, Candy Ride Volviendo de su lesión Y Chino Ah Ah, Candy Ride Ah, Candy Ride Ah, Candy Ride vamos Candy ahí están los tres juntos vamos Candy vamos Candy vamos Chino los hijos del Stu el Chino y el Sharper hijos de la Turca con el Firpo y el Candy Ray el hijo de la menina con con el Firpo también vamos Candy volviendo de una lesión vamos Chino y el Sharper vamos 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 Chino Sharper y Candy Ray vamos vamos una larga de la calle para los tres hijos del Firpo Chino Sharper y Candy Ray volviendo de a poco y y y y y y y y y Gracias por ver el video